¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues duran más porque traen más tinta Y obviamente el formato es diferente Por ejemplo, estos traen acá la numeración Estos no Estos son redondos Estos no Estos son más como ovalados Pero fuera de eso en realidad son casi básicamente lo mismo Entonces sí Y estos marcadores o rotuladores Creo que en otros países se les llama rotuladores Estos marcadores son rellenables Se pueden rellenar la tinta si se te acaba Obviamente puedes comprar otro Pero lo padre de estos es que puedes rellenar Puedes ordenar la tinta o comprar la tinta Y lo rellenas simplemente el marcador Estos al igual que los También traen esta línea aquí en gris Para marcar o indicar El lado de la puntilla de brocha Porque traen puntilla de brocha Y del otro lado traen puntilla de esta de chisel Entonces bueno pues traen las dos opciones Y de este lado pues como verán Es todo del mismo color Y del lado de la puntilla trae esta línea Y si lo abrimos es más oscuro Entonces estos Aún si se te voltea el marcador No batallas porque ya sabes que este lado Va a ser el lado de la puntilla Y lo abres con más facilidad Sin tener que voltearlo y revisar Que a mí la verdad no me molesta eso Pero bueno habrá quienes sí Entonces pues que padre que los marquen así Ok aquí los tenemos ya listos Y bueno como les digo Estos son los Copic Sketch Skin Tones En tonalidades piel Pero bueno vamos a ver ahora sí Los diferentes tonos Este el primero es el E00 Cotton Pro Que viene siendo como algodón aperlado Sí vamos a darle Y estos si les das una vez Está como del ladito Entre más veces les des va cambiando el color Se va haciendo más Más oscuro como podrán ver Entonces sí eso es lo padre de estos Que con un solo tono tienes diferentes tonalidades Y bueno del otro lado pues tenemos Esta área que es el El de este tipo de puntilla Ahí está Ahora vamos con el E11 Que es el Barely Beige Es casi beige Así que bueno vamos a ver este Es muy parecido pero es un poquito más oscuro al otro Este marca así Y ahora vamos con el Sun Tan Que es el E13 Este es ya un poquito más oscuro Ahí está El E15 Que es el Es más oscuro que el otro Este no está muy bonito A ver este está bastante oscurito Este está lindo Y estos tonos Funcionan para cualquier cosa En realidad son tonos Piel Tonalidades piel Pero podrían ser fácilmente utilizados Para hacer otro tipo de cosas Para pintar animales Para pintar Camisas Para pintar ropa Para pintar Cualquier cosa Árboles Porque son tonos cafecitos Tonos beige Obviamente los puedes utilizar Para cualquier cosa Nada más que claro Que los manejan Como tonalidades piel Porque Para tener como que más Con que jugar En cuanto a A personas Y así Pero Si son obviamente Se pueden utilizar Para cualquier Cualquier otro dibujo Que quieras Y bueno Este es el R20 Blush Solo les digo Que este es más como Para las mejillas Y si vean Es como un rosita Este está muy bonito También Ahí está Y bueno Ese ya es El último Y voy a ver Si se pueden mezclar Algunos de estos A ver como mezclan Para ver Si tenemos diferentes opciones Supongo que sí Porque como estos Creo que mezclían bien A lo mejor Inclusive este con este Yo creo que sí Se podrían mezclar bien Los tonos A lo mejor Estos tres podrían Mezclarse juntos Aún más Estos dos Que están más oscuros Pero sí Creo que sí Se pueden mezclar bien Así que bueno Vamos a intentar eso Vean Vean Sí se mezclan Súper bien Los tonos Aquí por ejemplo Utilicé el E00 E11 Para este Y luego para este Utilicé El Me parece que fue El 13 Y el El 13 y el 15 Y luego en este Utilicé el 15 Y el 18 Y para este Último Quise utilizar El blush El R20 Este lo utilicé Con el E00 Entonces Logré Ese tono Ah no Lo puse con el 11 Entonces sí Entonces también se mezcló bien A pesar de que es rosita Y el otro sí Como un tono Como calcito La verdad Es que sí Se mezclan Súper súper lindos Así que bueno Pues ahora vamos a estar haciendo Un dibujo Utilizando Ahí vean Y quiero que vean Que sí se traspasan Tiene mucho Mucho que se traspasan Dependiendo Que cantidad De tinta uses Inclusive cuando no usas Mucha Vean Sí se traspasan Así que Y este papel Es bastante grueso Es de 98 libras Así que bueno Pues es preferible Utilizar un papel Más grueso Con este Como son marcadores De alcohol Los marcadores De alcohol Si sueltan Mucha tinta Entonces pues sí Es preferible Poner algo abajo Con este caso Puse esto Un papel doble De este tipo Para proteger Mi siguiente imagen O papel Y bueno pues sí Porque si no Si esto se hubiera Traspasado Ok y bueno Tengo ya Este dibujo Nada más Lo que es el sketch Obviamente que todavía No lo hago completamente Ahorita lo voy a estar Delineando Con un Con uno de mis Multi-Multi-Liners Y bueno ya después Vamos a pintarlo Así que pues Vamos a hacer eso Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Para el corazón, para la boca, como no le puse labios muy marcados, simplemente le puse un poquito de rosa para dar la apariencia como que es la lengua. Y bueno, para los ojos utilicé el mismo café de acá. Entonces, sí, la verdad quedó súper lindo. A mí me gustó mucho. Tengo obviamente que seguir practicando. Es la primera vez que los uso, así que pues necesito mucha práctica, yo lo sé. Pero esa es una opción, o bueno, es para que vean cómo más o menos pueden utilizarlos. Y bueno, lo único que utilicé es que no fue parte del set, que no necesariamente necesitaría usar esto. Pero bueno, ya que lo tengo, lo quise usar, que fue una pluma en gel en blanco para darle luz a los ojos y al cabello. Utilicé, como vieron, el Copic Mask Liner, un multidelineador para las pestañas, para las cejas. Y un Copic Sketch Blender. Esto usé un mezclador para estos marcadores. Pero se puede mezclar sin utilizar esto. Simplemente que pues a mí, como les digo, estoy aprendiendo. Creo que es todavía más fácil hacerlo con esto. Entonces, bueno, pues ya que tengo este, aproveché. Pero sí, así quedan. Esos son los tonos. Espero que les haya gustado este video. Si no te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye. Chau.